Sobre todo ustedes, el género vallenato con el corazón arrugado por la partida del maestro Egidio Cuadrado. Así es, el maestro Egidio Cuadrado para nosotros es un referente demasiado importante, porque es un rey vallenato inolvidable. Es, y ha sido, y seguirá siendo, un ejemplo de humildad, de nobleza, de sencillez. Qué talento el maestro. Componía, cantaba, ejecutaba el acordeón, verseaba, buena gente, y hasta buen marido tenía que ser. A ver, Jimmy, ¿cómo ves a Egidio? ¿Qué legado dejó, compartiste con él? ¿Y cuál era ese sello, esa esencia que lo hizo tan único en el mundo? No, definitivamente la esencia de él. Un acordeonista que era muy raizal, él preservó, le puso ancla a todas las canciones de Vives, a las canciones de Escalona, ante el mundo, ¿no? Porque una cosa es hacer unos arreglos y otra cosa es conservar esa tradición y esa forma de interpretación del acordeón. Entonces, el compadre Egidio le puso ese polo a tierra a todas esas canciones. Es un sello fuerte, es una pérdida muy grande para el folclor nacional, y tú como acordeonero me imagino que también tuvo que ser un dolor muy grande de perder un maestro de este calibre. Yo lo sentí, o sea, él compartió muchas cosas conmigo, nosotros a veces nos reuníamos en los estudios de grabación, él fue una vez a la casa, compartimos allá también algo de música, y me decía, yo soy así, yo soy auténtico, yo no puedo cambiar mi forma de ser, porque yo así me subo a la tarima, con la mochila, es lo que yo viví en Villanueva, en mi pueblo, pero allá por eso que los cantantes sobresalen, porque se saludan de un lado a otro como a cinco cuadras. ¡Ey, Marcelo! ¡Ey, Marcelo! ¡Compadre, Marcelo! ¿Cómo estás? ¡Mire, Rafael Santo, ven acá! Y por eso las voces de los cantantes... ¡En el callo! ¡Exacto! Adquieren, adquieren, se galvanizan. ¡Han galvanizado! ¡Los cables de tensión que tienen ahí! Tú has nombrado, si podemos hablar de adjetivos calificativos para el maestro, para resaltar, decía su autenticidad. He escuchado en muchas entrevistas, y que lo decía Carlos Vives también, y lo recalcaba, que él tenía un sentido del humor, como entre negrito y gris... ...que tenía así, una chispa, repentismo... ¡Hocoso, bocoso! Realmente, esa es la esencia del propio Guajiro. ¿Sí? Yo te lo digo porque yo nací en Mediupar, pero mi sangre es Guajira. Claro. Mamá de la Guajira, papá del sur de la Guajira también, y toda mi familia de la Guajira. En ese orden de idea, uno se levanta mamando gallos. ¡Ve, mamá, anda, mira, ve, para ver si la gallina puso los huevos o lo sigue teniendo el gallo! Así se despierta uno por allá. ¡Ve, Teresita, tráeme café! ¡O si no tenéis, llevad de aquí! En la mañana, todo es así. Eso hay que traducirlo en Google, ¿eh? Porque yo no entiendo nada. Exactamente. Entonces, la idea es que siempre la esencia del Guajiro es alegre, es amable, es cariñosa, es sencilla. Y por eso, pues, se marca mucho el vallenato en su expresión. Y el maestro Egidio, vea, si usted quería ver qué significa la Guajira, es el maestro Egidio. Exacto, que además se adaptó, le copió a Carlos Vives esas ideas locas que tenía, que metámosle el guitarrazo, que metámosle aquí. Yo me acoplo. Y él se acopló. Él se acopló perfectamente. Como dice Jimmy, ancló todo eso. Él le puso ancla a todas esas fusiones. Yo le decía a Jimmy, y le preguntaba a Jimmy, pero yo veo que cada integrante de los de la banda del maestro Carlos Vives, tiene como un personaje encima. No, son así. Son un personaje. Son así. Yo le decía, pero ¿cómo es eso ahí, Jimmy? Entonces me dijeron, no, compadre, son así. Son así. Son así. Tú ves el Papa, el Papa Pastor. Sí, exactamente. Entonces, me parece que es algo creativo en el vallenato. Porque tú ves que los vallenatos, los colegas de nosotros, o nuestro grupo, siempre va uniformado. ¿Sí? Estos no. Estos llegan de su casa a la tarima como ellos son. Porque en realidad la verdadera esencia va por dentro y la van demostrando por medio de la música. Ustedes sí hablan sabroso.